El propósito del tema, los familiares de Marina Menegazo, una de las dos argentinas asesinadas en Montañita, regresaron a la comuna para seguir indagando sobre los crímenes. Reconocen la apertura que se les ha brindado, pero continúan con interrogantes. Este miércoles 2 de marzo habría sido un día especial para Marina Menegazo, una de las dos turistas argentinas asesinadas en Montañita. Hoy cumpleaños Marina, cuando llegara a Mendoza le íbamos a festejar el cumpleaños hoy, 22 y en una semana más iba a ser madrina del sobrino en el bautismo también, así que un baldazo de agua fría importante para la familia. Con ese aspecto que incrementa el dolor de la familia, continúan indagando los detalles de las muertes. La policía en todo momento ha estado, hemos pedido, no sé, por decirte una chip de celulares, no dan chip de celulares, o sea, no tienen, no hemos visto ni siquiera un poco de tratar de limitarnos. Los familiares les estamos dando todas las facilidades, igual que al cónsul, a la embajada de Argentina, ellos están en su derecho y en su potestad de hacer todas las investigaciones, todas las verificaciones que ellos consideren. Sin embargo, siguen con dudas que ya las autoridades ecuatorianas han respondido. Donde están emparchando momento a momento las cosas y aparecen nuevos actores, yo creo que, bueno, puede formar parte de una cabeza inteligente que pueda armar eso. Como Policía Nacional hicimos un trabajo 100% profesional, técnicamente se ha sustentado todo lo que hemos hecho, se han hecho todas las pericias necesarias justamente para sustentar y dentro de la legislación nuestra, pues poner a orden de las autoridades a los presuntos autores. Esta investigación ha sido transparente aquí. Nosotros como policía no tenemos ninguna intención de ocultar nada, al contrario, de transparentar las cosas y de resolver el caso, que obviamente nos importó tanto como cualquier otro, como Dinased, como Ministerio del Interior, como el Estado ecuatoriano le interesa resolver. Los resultados están claros, los pueden averiguar en Fiscalía. Los resultados de la investigación fueron los que han hecho que se queden detenidos con prisión preventiva, los dos presuntos autores de este hecho de sangre. Vamos a continuar y a cerrar toda esta investigación con todos los datos necesarios que requiere la Fiscalía. Los familiares de ambas víctimas recorren las calles de la comuna y aseguran que solo partirán cuando se sancione a los responsables. Con imágenes de David Cualdivieso, Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.